La bienvenida a la movida tropical, porque si no es en pasión, ¿dónde es? Va a llegar a la Catedral de la Cumbia, que antes obviamente de presentarse en el Estadio Luna Park, el 29 de noviembre se va a estar presentando en el Estadio Luna Park. Vos podés comprar las entradas en el estadio, y si no también a través de Ticket Portal, ¿eh? Lo estamos esperando, 29 de noviembre en Luna Park, ahí estamos, lo estábamos esperando en pasión. Entonces llega para todos ustedes, ¡Elegante! DJ King Esto es Cumbia 420 Ah, no Cumbia 420 pa' los negros Estamos en pasión, compad Elegante, coloque El verdadero turro Mano arriba, mano arriba Mano arriba, arriba, arriba El barrio con el barrio Vamos a ritmo pa' Me bajaron alta data, que hay un par de gatas, no vale nada Toda la plata Si tiene novios, y se reencasta, y andamos en un cuento, no caemos hasta. Oh, no, perri Oh, no, que no La antigamos en el momento Oh, no, perri Que no, se Después de la doce que la pone como un cuento Cuando llegamos sale toda la city Lo dejamos pintado Como graffiti Intoxicado Como el viti A veces vino A veces Tengo bajando gatas, esa turra está en Plutón Tengo la receta, yo la aguanto en el pulmón Tres deseos, les pido a J-LOG Que nunca falta el fuego, el poco de Rápido y furioso, sin ser por esto Tampoco by Tyson, pero peso completo Todo el vaso consumo, cuando me lo fumo Quemamos las ruedas, llenamos dos Y donde caemos ya parece un aeropuerto Lleno de naves, tanto resuelto Y ya lo mueve sin sentimiento Acá está el movimiento Oh, no, perri Oh, no La antigamos en el momento Oh, no, perri Oh, no, se Después de la doce que la cuente como un cuento Y si pinta la bronca, estoy salpado en cachorra Está todo encuadrado Para todas las normas Somos la crema, lo que faltaba Lo que más queman, lo que menos chapeaban Lo que te impidan, solo con una mirada Somos los que siempre están atentos a la jugada Aunque andamos remafiados Con la gorra desgotada Todos los grochos, estamos motinados Y le metemos, la quitamos y respondemos Y si hay kilopo, avisa que le caemos Oh, no, perri Oh, no, que no La antigamos en el momento Oh, no, perri Que no, se Después de la doce que la cuente como un cuento 8 cumbias 4 a 20 pa' los negros Eh, estamos en pasión El legate que lo quiere El barrio con el barrio Como tiene que ser Eh, el nuevo movimiento argentino Viva la cumbia Tintinati Salimos caravana pa' tumbar la carretera Los tierros de los panas lo pasan en la cartera Los huy la cubana y los blones en la guantera La verdadera Viajando de los 80 soy palma la carrera Cálleme la baja y un parlesa que ventaja Tengo a tu guacho encima y cada vez está más buena Mi copa está al toque de una high-look de la vaca Fumando un riquitillo Por los pasillos Con los neri sumando a todos los noquillos Dándote regal Que andamos al 100 En consulado, con los coronales Acá le damos valores que lo vale, baby No vale nada este sonido rompiendo los paris La luna llena está brillando y los guachos son paris Tenemos las mejores gatas y las más ricas paris En un BMW nos jugamos 420M Los estornos en una rueda con la KTM Equivando los controles no hay quien nos frene Solo echarle compuesto pa' que no nos queme A la zorra que le doy te digo que a mí no me sele Que se me acostumbre pa' que no se me rebele Si su novio jode lo asusto pa' que no huele Yo me la llevo lejos pa' Si quieren me acar los kilos toque muevo los carteles Estamos caros, estamos activos, estamos subiendo niveles Y hago de los blue como baby king El driver me parece que no es por ahí Con todas esas giladas yo no estoy ni ahí Ese culo necesita un flete Juntos damos al baile e ilustramos los pepes Pa' que el tiro en el sanito ya no fumo cigarrete Si te la perdiste después pasamos la repe Ey, si pinta caigo el baile con aleja Y si no cruzas se malveja Y me traje la navaca por si pintarme una barra No me traigan la botella, me contraeste en la caja Y si ella es tan pareja La verdad me la reba Para con los pibes damos re saci Pasen y los miro en la idiota gil Puto a mi me rezan, soy gauchito gil Me vuelo en el aire y baja arriba o fril Ey, a mi no me apure, soy frity, kirisi Tenemos herramientas como en el lisi Lisi, flisi, leemos suisi Ey, de city en city La gola de Kinky, nati, nati Mi shorty bien sassi, sassi, sassi La hueá se pone de asaiden Hacemos que llueva en el baile Ey, ando a rintinti, pati, pati Make lo con city, tranqui, mami Pal cuello linti, fácil, nazi Y estoy con los pibes armando fácil Ey, mandale cumbia 420 pa' los negros Oh, elegante que lo que Que lo que, no lo compa Ey, esto es pasión Cumbia 420 pa' los negros Ey, el 29 de noviembre En el Luna Park Ey, los espero a todos ahí ¿O no, Mase? Ahí tamo Ey Al ritmo Elegante que lo que Que lo que Villarreal Se me avisa si que estoy Porque sabe como soy Su vento no le da entonces Pide que le haga de todo Ay, no Tome esta yo, me pico otro Poco, poco, poco Y arranco el toque En el baile Le doy un beso pa' que ella se monte Si sabe por y que no tiene Tome Ey, esto de dentro Tome Tome Y ahora tivo amigo 24-7 Siempre donde no hay testigos Sigo metiendo Cero barra en cine Agarrachando la esquina Con lo grande Con lo grande y lo guachines Yo no pa' lo respeto Que conmigo no patine No me trato al escrollo Yo no tengo que camine Y si me avisa si que estoy Porque sabe como soy Su vento no le da entonces Me Pide que le haga de todo Tome esta yo, me pico otro Coco, Coco, Coco Y arranco el toque rock En el baile Le doy un beso pa' que ella se monte Si sabe por y que no tiene Tome Y ahora tivo Una jarra picando pernil En el baile Con el bis a la billa Titi Los malduros Los malduros Puntimos Viendo los bris Los ruchis Los bichos Te da pa' juan En la pelotincho Una parrilla En chichones quichos Los rochos Joseamos Hasta hacer los billos Por los marcillos Yo me siento en gui Te quemo chiripi En los tabu Por mi Los negros En cuero Pumpe al ritimtí Desde que empezamos Ya le dimos Pinti Mi barrio La gente La dura Me viento Quitando roquetes Colgando un mellizo Dime Quítete Le vuelo la gorra A los bigotes Y acá en el oeste Andamos re crudos Nosotros somos Turro a menudo Haciendo lo que ninguno pudo Si hablas de mal Los dejamos Mudos Te lo juro Y siempre avisa si cuento Y porque sabe como soy Su vato no le da Entonces me llama y voy Pide que le haga de todo Mientras yo me pico otro Coco 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 Ea Cupia 420 Pa' los negros Elegate Que lo que Que lo que Que lo que Perro Esto no es letra rutina Ea Pasión pa' Al ritmo Siempre bancando el movimiento Ea El barrio con el barrio Los aplausos Bienvenido Que haces Como estas Mucho gusto Bienvenido Pasión Acá estamos Vos sabes que Desde chico Ver esto en la tele Es flasharlo Vamos mas adelante Ahora estamos Acá no Yo pensaba digo no Digo quizás Justamente como decimos de chico Seguías a pasión Seguías a las bandas Y hoy de alguna manera Esto es darte la bienvenida Porque yo creo que pasión viste Es la catedral de la cumbia Claro Yo vi tantos pasar por acá En la televisión Que flasheaba algún día estar yo Y estas acá Llegó el día Llego Que año Es mas ni me avisaron que venía para acá En serio Bueno Acá estamos Que año no Elian Que año Que carreron que estas haciendo Increíble Paso de todo De todo Que bueno Y una navidad con logros caídas De todo De todo un poco Pero bueno Vamos a ver Como terminamos el año Bueno pará Terminás el año a lo grande Porque lo cerrás el 29 de noviembre Seguramente después tendrás muchos más shows Pero el Luna Park En el Luna Park Vos sos consciente Que llegaste al Luna Park Llegar hasta el Luna Park Sí Es un objetivo gigante Que vos decís Hay que meter gente ahí Que te siga Que te aprecie Que te comprenda ¿No? Y de un día A no tener casi nadie A decir Uy cuánto voy a tener que estar Para llenar un lugar así ¿No? Para meter gente ahí Y hoy en día Vamos por eso Bueno Vos sabés que del otro lado Está toda la gente Invítalos Invítalos vos a todos Invítalos vos Bueno A esa Mira la que tenemos ahí adelante Dale Ahí mira 29 de noviembre Luna Park Elegate que lo que Cumbia 420 Pa los negros Los espero ahí Artista invitado Todos Pa dale Gran fiesta Gran fiesta Porque aparte estás terminándote bien Las publicidades La canción con Tini Que también la rompió Salió esta semana Ayer o antes de ayer Esta semana salió Hermoso tema Quiero estar en un baile Algo para vacilar ese tema Pero un poquito ¿Se puede hacer un poquito? ¿Así se puede un poquito? Aunque sea a capela Algo así chiquito No me maten No me maten Dale Maxi dale No me digas que no Un poquito a ver ¿Por la capela? ¿Sí? La parte de... Un poquito a ver Hoy tú te vienes conmigo Y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás lo noten tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa ¡Eh! Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cur... ¡Espectacular! ¡Genio! Gracias, gracias De verdad, gracias Hermoso, gracias Lo mejor para vos Lo mejor para tu familia Muchas gracias Que sigas por este sendero de la música Y que te de todo lo que vos siempre soñaste Porque la verdad Te lo mereces De verdad Vamos a por todo Y muchas gracias Por siempre bancar el movimiento No, mi amor, por nada Besos, aplausos Gracias Ahí estamos con Elegante Cerrando este programa Vení, cerralo conmigo Vení, cerrémoslo juntos A ver Ya estás, lo cerramos juntos ¡Ay! Esperá, esperá Dale, ahí va Ya está, perfecto Ahí está Cerramos, escuchá Nos vamos a despedir de toda la gente Que está del otro lado Hasta el próximo sábado Gracias por venir Gracias por estar en esta tarde con nosotros Puedo decir que el próximo sábado estoy también ¿Y vos querés venir? ¿Vos qué decís? ¿Vos qué decís, Maxi? Y bueno, lo vemos, lo charlamos Nosotros encantados siempre Todos los sábados cuando quieras Te venís a pasión Dale Dale, ahí estamos Vamos, ¿eh? Hasta la semana que viene Nos vamos de esta manera Gracias por acompañarnos Los queremos un montón Chau, buena semana para todos Gracias Y cerramos, por supuesto, con mucho más de Elegante Elegante que lo que Compa Comienza a montonar, se me calienta el pico Vamos encansulado el pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres y becherras hoy Y auto mueva cintura Agarrada en la cadera Pa' materle con locura Yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura Gata ponte bellaquera Subo la temperatura Y vamos a seguirla allá afuera Siempre andamos tío Pa' los kiles Pa' la gata Par de miles Que me gasto con la banda Más berraca Dentro el party Bacaneo, vacileo Pariseo, le perreo Con los ojos coloros Mientras los chales Me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto sin disimulo Y pa' tres giros Que me sumo Tumando dentro del humo Y más el humo Que me fumo Me siento número uno Cuando ella mueve el culo Eh, ah Y lo pego pa' la pared Que es duro Parece que la cerracata Arracata Y eso no se vale recate Eh Y es que en la noche Me buscan a mí Salimos en un coche Cortes rally Nos tires refroches Y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' tener fuego La pista Cuando la cosa te lista Cuando subamos la noche Y cuando la gata Te lista Ve como cocha rebota Pa' que yo no me resista Y si su amiga es alborota Cuando no vamos a la disco Y nos paramos Con más mota Y cada vez te hay más arisco Y la mente cae más loca Pero la toco Un churro mixto Eh Jeje ¿Te va gustando ahí o no? Eh Esto lo hago todos los días Tracking quemando madridas Parando siempre en la esquina Y lukeando con la más fina Yo le monto todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no se si papu Me permite dar detalle 24-7 activos Demoniados Nos prendemos pa' Preguntame si jodemos Le metemos con Toto Toto Fuman o fuman Hey Hey Tomándome un tinto Toto La noche se prestó La nota me explotó La base detonó La rica me mató Tu novio mucho quebró Y elegante la rompió Será porque somos Diggi Diggi Y acá llueven las Miggi Miggi Lo alumbramos con el brillo Miggi Porque ahora sigo estamos billes Biggi Eh Elegante que es lo que es Waaah Tamos claro Perry Eh Esto no es nuestra rutina Cumbia 420 pa' dormir Saludos ahí para el papudillero Saludos ahí para el papudillero Saludos ahí para el papudillero Eh ¿Qué onda? ¿Perrito malvado? ¿Te dejaron salir hoy? Cumbia Cumbia El perrito se fue de casa Enfrenó brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que pinte alguna APD Perrito malvado Agarras caravana Volvés remamado Mátale Cumbia Un pie Bien Tomás Rápido Rápido Elegante que es lo que es El perrito se fue de casa Enfrenó brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que pinte alguna Los vieron a sal se le afugen por las vías Se notaba que arrancaba ya la gira La calle del barrio ya lo conocían Y se sabía que mañana no volvía Dale perrito malvado ¿Viste la jirafa? Mi perrito malvado Ay no seas así Mi perrito malvado Ay no seas así Te suelto la correa Y te me querés ir Te suelto la correa Y te me querés ir Y si me sueltan la correa Yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras que más mueven su cadera Este ritmo suavecito pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito Mientras el rol es despacito Dale perrito malvado Mientras cumbia Pizando barro Todas las negras moviendo el sardo Juro traje cheo, pitolero Vos sabés que soy cumbia No siempre a ritmo a ser re que lo que Juro traje cheo, pitolero Vos sabés que soy cumbia No siempre a ritmo a ser re que lo que Cumbia 420 pa' los negros Cumbia Cumbia Con sentimiento pa' Elegate que lo que Pablito Vea Vamos la cumbia Más cebro del pa' Pablito Más Elegate que lo que Cumbia